La actividad impulsada por el Instituto del Café de Costa Rica contó con una buena participación de beneficiadores de Pérez Celedón. La actividad de hoy consiste en poder incentivar, motivar y reconocer a los beneficios esas acciones tan importantes que están tomando el día de hoy. La participación de micro beneficios es uno de los aspectos que destacaron los organizadores. Micro beneficios que están haciendo trabajos muy importantes y muy interesantes también, inclusive aquí tenemos un beneficio que este año quedó aquí en tantas a la excelencia, es representante del cantón y que están haciendo las cosas muy bien y nosotros quedamos satisfechos porque todos ellos el día de hoy se inscribieron y se comprometieron también con lo que es el inventario de gases de efecto invernadero. Las puertas para que más beneficios se unan a estas iniciativas están abiertas. Aquellos que estén hoy viéndonos y que tengan un beneficio, un micro beneficio y que quieran conocer más sobre el proyecto pueden informarse en las oficinas regionales del ICAFÉ, ubicados aquí contigo al MAC en San Isidro y con ayuda de nosotros los podemos involucrar en este proyecto. Este taller se realizó en la finca La Palmira en La Bonita.